Hoy en el segundo día de este proceso tan trágico que acaba de acontecer en Japón, el magnicidio, el asesinato de Shinzo Abe, que fuera primer ministro del Japón prácticamente la segunda década de este siglo XXI, el hombre que llevó al Japón hasta la estratosfera en el sistema internacional. Exitosa por el mundo. Y llega con Miguel Ángel Rodríguez Maquilla, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos amigos. ¿Cómo le va? Ahora sí, lo escuchamos. Ay, de la patria. Seguramente hoy en el segundo día de este proceso tan trágico que acaba de acontecer en Japón, el magnicidio, el asesinato de Shinzo Abe, que fuera primer ministro del Japón prácticamente la segunda década de este siglo XXI, el hombre que llevó al Japón hasta la estratosfera en el sistema internacional, sellando alianzas estratégicas, sobre todo con Estados Unidos de América. Recordemos que Estados Unidos fue el país que conminó a Japón a su rendición luego de la Segunda Guerra Mundial. Pues Shinzo Abe ha sido asesinado, un hombre se acercó y a quemarropa con una suerte de escopeta casera lo disparó y moribundo fue llevado al hospital y en verdad que murió en el camino. Un hombre de estirpe política de élite, como lo comento con mis alumnos en San Marcos, un hombre que supo capitalizar el valor agregado de un Japón que, siendo una isla importante, pero que mirando a sus rivales como China gigante, el país, para superar los escollos y ponerse en el lugar de país más rico del mundo. No decimos, Ángel, el más poderoso, porque estaba en camino a tener unas fuerzas armadas realmente de élite. Shinzo Abe ha muerto y todo el mundo está de luto, las manifestaciones de dolor, de pésame hacia el gobierno del sol naciente siguen llegando de diferentes partes del mundo. Y creo que también la noticia que ha conmocionado el sistema político internacional pues ha sido la dimisión de Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, el caso de acosos sexuales, problemas sexuales de sus más cercanos colaboradores y que él es achacado por no haber sabido manejar el asunto y entonces ha tenido que dimitir Johnson, que ha sido el partero de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hay que decirlo, del Brexit. Pues ahora tendrá que esperar unos días, unas semanas a la elección del nuevo, el sucesor, pero su caída estrepitosa evidentemente pone otra vez en la picota política, como un político hecho estrella se convierte rápidamente en estrellado. Y finalmente ya hemos visto como la constitución de Chile, el proyecto de ella está listo para que sea sometida a un plebiscito el 4 de septiembre. Hay a la fecha en las encuestas más de rechazo y creo que de apruebo a la futura constitución hay algunos órdenes intrastatales en ella que están produciendo esta suerte de animadversión política de sectores en Chile. Dicen que no debería llamarse Estado plurinacional porque estaría más o menos como el caso boliviano. El tema de la paridad que consagra este nuevo proyecto es otra de las, digamos, novedades y otras más que están siendo objeto de conjeturas. Pero vamos a ver, Ángel, cuál va a ser el comportamiento de la ciudadanía cuando llegue este momento del plebiscito en Chile. Correcto. Muy bien, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Muchísimas gracias.